Amigos de R de Rueda estamos con Ryan Remington ¿Cómo es esta experiencia en la ciudad de México? La experiencia ha sido increíble. He venido aquí para aprender y para lograr mejor y me siento que lo tengo. He disfrutado y todo el mundo ha sido muy útil. ¿Has ido a Arena México? Sí, empecé el domingo. ¿Y cómo fue? Fue una experiencia increíble. Estaba feliz de salir y demostrarme. Eso es lo que he estado buscando cuando vine aquí. Es demostrarme que soy valiente y que puedo hacer esto. ¿Qué significa para ti? Estar en México? Significa que estoy haciendo lo correcto. Que debería estar haciendo esto. La vida toda la gente me ha dicho que no es suficiente. Que no debería estar haciendo esto. Todo lo que hice. Así que esto es demostrarme que no importa lo que. Cuando salgo aquí en México, van a recordar mi nombre. ¿Y qué esperabas de este partido? Este partido, este partido, esperé una lucha, una lucha. Esperaré que ser muy difícil. Y vamos contra las legendas. Y voy a traer mi todo y voy a hacer que ellos recordar mi nombre. Finalmente, ¿puedes enviar un mensaje a los fans mexicanos? Para los fans mexicanos... Los fans mexicanos es... Es un tema difícil, no sé. Mi nombre es Ryan Remington. Tienes que recordar mi nombre porque estoy muy bien. Y el mundo va a saber mi nombre muy pronto. Me lo agradecería. Me lo agradecería. 4,000 pesos. Gracias por ver el video